Ya va, pero ¿cuál es la necesidad de algo tan doloroso? Bienvenidos a un nuevo video, esto es Tres Dementes. La gente sí que está lunática, desde un hombre que se operó en 190 veces para parecerse a un juguete, hasta otro que se implantó un origen en el brazo. Sí, eso suena absurdo, pero fue así. Hoy hablaremos de las 7 personas más estúpidas que se implantaron cosas extrañas en el cuerpo, así que ponte cómodo, soy el profesor dentífico y sin más preámbulos, empecemos. Les presento al loco Justin Yedlica, un estadounidense que está obsesionado en convertirse en un cano humano. Sí, tal y como lo oyes. Este neoyorquino de 34 años de edad se ha realizado en total 190 cirugías plásticas para convertirse en el muñeco de sus sueños. Justin hace parte de una serie de televisión para el canal Y, llamada Vouchet, en donde personas fanáticas a las cirugías documentan sus impresionantes transformaciones. En el último capítulo del programa, el que el humano sorprendió a todos cuando dijo que se iba a poner más alas porque quiere ser un ángel. Ok, humanos. Justin se considera un experto y pionero en las cirugías plásticas, ya que es el único hombre en el mundo en intentar volverse plástico. Aunque se ha hecho cientos de cirugías, dice que todavía quiere más y que no va a parar hasta que se vuelva completamente plástico. Sí, la verdad le falta mucho para parecerse a Ken, ni siquiera a Max Steel llega a parecerse a este hombre. Sin lugar a dudas, un lunático de las cirugías plásticas. Yo apenas me corto el dedo y siento que voy a visitar a San Pedro. Ciertamente no sé cómo puede hacerlo. Él es Stellark, un hombre que se ha hecho crecer una tercera oreja en su brazo en nombre del arte. Y mientras busca someterse a otras cirugías para instalar un micrófono conectado por Wi-Fi que permita que las personas de cualquier parte del mundo escuchen lo que él oye, espera poder convencer a otros de su visión. Por un demonio, ¿acaso este mundo está cerca de su destrucción? Resulta que el origen de Stellark fue construido primero usando una estructura fabricada de material biocompatible que comúnmente es usado en la cirugía plástica. Una vez transplantada de forma segura en su brazo, el propio tejido y los vasos sanguíneos del artista se adaptaron al material y la origen es ahora una parte viva, sensible y que funciona de su cuerpo. Diantres. Aunque todavía no puede oír, Stellark ahora planea utilizar sus propias células madre para desarrollar un lóbulo del oído externo adecuado antes de que se implante un micrófono que puede usarse con Wi-Fi. Una vez conectado, este micrófono estará activado permanentemente para que las personas alrededor del mundo puedan sintonizarse con él las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Ya va, esperen. ¿Quién demonios quiere algo como esto? Yo me canso de las personas rápidamente y este quiere pasar 24-7 con ellos. Está lunático. Ahora hablemos de Wafaa Bilal, un hombre que ha llamado la atención de todo el mundo luego de hacer conocer su propósito bastante excéntrico y doloroso, llevar durante un año una cámara implantada al cráneo. Ok, bueno, resulta que este hombre es un profesor de la Universidad de Nueva York y su objetivo es identificar qué espacio tienen las cámaras en nuestras vidas mediante la exploración de estados de privacidad de la persona y la transformación de ellos hoy en día. Un experimento que claramente puede realizarlo pegándose a una cámara con cinta adhesiva, pero no, él quiere hacer algo que pueda afectar su integridad física. En fin, de acuerdo al Huffington Post, el dispositivo digital ya estuvo dos meses en la parte trasera de la cabeza de Wafaa. Sin embargo, el rechazo de un cuerpo extraño como una cámara por parte del organismo de Bilal ha puesto en pausa al proyecto. La especialista encargada de llevar a cabo este procedimiento quirúrgico reveló que junto a la cámara se insertaron tres bases de titanio que permitieron insertar el aparato. Sin embargo, el pasado viernes, una de estas piezas tuvo que ser removida debido a un constante dolor que no desaparecía ni con esteroides ni con antibióticos. Solo tengo una palabra para esto. ¡Auch! Ella es Moon Rivas. Es bailarina, coreógrafa y activista cyborg. Sí, tal y como lo oyes, activista cyborg. Esta mujer, nacida en Mataró, se define a sí misma como una artista cyborg. Hago arte cibernético, tengo insertado un chip bajo mi piel, a la altura del codo, y por ahí recibo todos los movimientos sísmicos que se producen en el planeta. ¡Brutal! Resulta que el chip vibra mediante ondas magnéticas cuando hay un terremoto. Por muy sensible que sea el artista, lo recibe en su piel y lo transforma en arte. Veo mi sentido sísmico como obra de arte para expresar lo que siento, agotanza, percusión y obras visuales. Ok, este video está lleno de personas estúpidas, espero que la estupidez no se pegue. Waiting for Airquakes. Así llama a este arte, así que pasa gran parte de su tiempo estando quieta en un espacio hasta que pueda sentir un terremoto. Lo más tétrico de todo es que esta mujer se alegra por unos movimientos telúricos que pueden acabar con ciudades enteras. Vuelvo y lo digo otra vez, humanos. Ahora hablemos de Tim Cannon, un desarrollador de software que se considera a sí mismo como un biohacker, que se implantó un chip que mide la temperatura de su cuerpo. Ok, creo que esto no es tan loco. Resulta que el mismo sujeto se instaló el aparato en su propio brazo realizando una artesanal operación. O así le dicen. El dispositivo creado por él mismo tiene la capacidad de entregar información vía Bluetooth a cualquier dispositivo. Así, Cannon puede saber su propia temperatura corporal revisando su smartphone o tablet. Además, recibe un mensaje de texto cuando comienza a tener fiebre. Por reglamento, ningún médico pudo ayudarlo en su novedosa intervención. Sin embargo, el joven acudió a un tatuador que además realiza transformaciones en la piel. Así, usando hielo para anestesiar, el antebrazo Cannon pudo insertar el chip en su cuerpo. Pero, quiero vivir hasta los miles de años de antigüedad. No entiendo por qué alguien lo quisiera. Así dijo este pretencioso sujeto. Así que pretende mejorar las limitaciones del ser humano. El dispositivo, llamado Circadia, se encuentra en evaluación por su propio creador, quien planea una futura versión del chip más moderno y pequeño para hacer comercializado. Ok, ya hemos visto incluso marcapasos. Creo que este no es tan malo. Hace unas fechas, Lil Uzibert publicó a través de Twitter que estaba en el proceso de que le implantaran un diamante rosa de 24 millones de dólares en la frente. U-ma-nos. Como si eso fuera lo suficientemente seguro. Bueno, en fin. Al parecer, el revuelo empezó cuando un amigo de este estúpido sujeto compartió una captura de pantalla de su conversación de FaceTime en su Instagram Story, que muestra al estúpido hombre revelando su último acto. En la imagen se nota la cara de Uzi, que está cerca de la pantalla y muestra lo que parece ser un diamante rosa con forma de marqués implantado en el centro de su frente. Uzi declaró anteriormente que la piedra es un diamante natural certificado por lo que significa que es natural, autenticado y no cultivado en laboratorio. La gente se volvió loca, 24 millones en su frente. Es así, afirmó el gran amigo que publica y no hace nada al respecto. Bueno, como sea. Ya es caños de locura, de verdad, pero está, bueno, merece un premio. Resulta que Nell Harvison es el único sujeto en el mundo que tiene una antena en la cabeza. Porque sí, la tiene. ¿Y quién demonios haría algo así? Bueno, solo él. Lo más curioso de todo es que la antena es funcional y capta vibraciones de colores como el ultravioleta y el infrarrojo y puede recibir llamadas telefónicas e imágenes de satélites directamente en su cabeza. Wow, Harvison se convierte en parte hombre, parte máquina en 2003, ya que es completamente daltónico. Su antena usa un chip para convertir los colores en señales de sonido. Esto significa que Harvison puede escuchar una ensalada, literalmente hablando. Al parecer, este hombre fue uno de los ponentes de la conferencia Brave New World, celebrado durante los últimos días en la ciudad holandesa de Leyden. Este fue un evento internacional en el que artistas, científicos, filósofos y otros observadores de tendencias se reunieron en el teatro Stathursall para reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la existencia humana. Y él, bueno, hizo algo alucinante y estúpido a la vez. Impresionantes casos, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes, ¿qué te pareció este increíble top? Y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí me sorprendieron todos y cada uno de ellos. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis genialísimos tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias!